¿Quién está mal? Mi mamá vive con nosotros y no nos quiere ayudar en nada. Esta chica les cuenta. Mi novio quiere que mi mamá se vaya de la casa. Hace un año mi mamá abandonó su casa para irse a otra ciudad a cuidar a un familiar enfermo. No tenía dinero para pagar las cuentas de su casa ya que no trabajaba desde hace 5 años. Mi pareja y yo nos mudamos y como yo trabajo, mantuve la casa durante todo ese tiempo. Hace unos meses el familiar que mi mamá cuidaba falleció. Ahí ella se vino a vivir con nosotros. Nunca tuve una buena relación con ella. Y mucho menos mi novio. Ella solo está aquí porque mi hijo la quiere mucho. Ahora estoy embarazada. Sigo trabajando y mi novio también por el bebé. Ahora él quiere que ya se vaya. Se suponía que el único motivo por cual decidimos recibirla era para que nos ayude con la limpieza. Cosa que no hace. Solo sabe quejarse de todo y nunca le gusta ni lo que hay de comer. Mi novio y yo pasamos todo el día en el trabajo. Aunque yo trabajo desde casa no tengo nada de tiempo. Ahora debido a mi embarazo que es de alto riesgo, no puedo ni hacer esfuerzos. Mi novio me propuso contratar a una chica que me ayude con todo. Pero me dijo que si él va a pagar por eso, quiere que mi mamá se vaya inmediatamente. Me dice que no la tenemos que estar manteniendo si solo nos causa incomodidades. Hemos tenido muchos inconvenientes y no quiero seguirme alterando por ello. ¿Estaría mal en pedirle a mi propia madre que se vaya de nuestra casa? ¿O está bien que le pongamos un alto? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Adiós.